Hola, ¿qué tal amigos de Grupo de Noticias? Estamos nuevamente en esto es Alanón, el programa para la recuperación de los familiares de los enfermos alcohólicos y como cada semana aquí a las nueve de la mañana pues nos acompañan miembros precisamente de esta organización, de esta asociación civil que pues su único, el único objetivo que persiguen pues es hacer llegar el mensaje, este mensaje a otras personas que pudieran necesitar de este tipo de grupos y bueno pues qué vamos a platicar el día de hoy, por dónde empezamos, bienvenidas, a ver si te vemos bien con el, mejor sin el, así para que te escuchemos bien, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Pues hoy traemos el tema de las trece, eso lo vemos en la literatura en el primer paso. ¿De qué se trata? Las trece nos habla de que yo no, yo no lo causé, no lo puedo controlar y no lo puedo curar. Ajá. Yo no lo causé es, bueno entiendo yo así, por ejemplo que cuando tenemos nuestro familiar alcohólico pues no, no, no soy la culpable, no causo ese problema yo. Claro. A veces no, siempre nos, nos echa la culpa, ¿verdad? De que tú tienes la culpa, por eso yo me voy a beber y eso y a veces nosotros no lo llegamos a creer, que nosotros somos responsables de eso, ¿verdad? A veces hasta la misma mamá, la suegra, este dicen es que por tu culpa que bebe tú lo dejas, tú no lo controlas, tú no lo cuidas, ¿no? Así es, pero aquí en Alanón voy descubriendo que yo no causo, no causo ese tipo de problema y que tampoco lo puedo controlar, no puedo controlar eso, está afuera del alcance de mis manos. Claro. Solo puedo controlar lo que respecta a mi persona, mi actitud y mis reacciones y no lo puedo curar, pues es algo que en cuestión de la enfermedad pues no se puede curar, mucho menos voy a querer curar una enfermedad que ni siquiera es mía. Claro. A veces ni la propia puedo, puedo atenderla, la verdad, mucho menos la de una persona ajena. Así es. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo aprendes? Te digo, al final de cuentas, la mamá dice que no lo ayudaste, no lo apoyaste, no lo indujiste por donde tenías que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo viviste este proceso de las trece? Pues yo aquí en este proceso yo la viví de que pues yo todavía está el, ahora sí que el alcohólico activo, pero este, hoy en día mi suera antes sí decía que porque yo no le decía nada. Ajá. Dice, es que tú no le dices nada a él que no beba y que mira cómo anda y pues ya yo llego a Alanón y yo voy entendiendo aquí de que pues, como dice el primer paso, yo no tengo la culpa. Ajá. No soy la culpable de que él vaya a beber. Antes sí me enchaquetaba esa culpa porque tanto como mi suera me decía que pues yo no le hacía nada. Entonces, este, pues aquí me doy cuenta de que pues yo no lo puedo curar en su enfermedad. Ajá. Yo ya no puedo hacer nada. Ya venía, ya venía malito cuando me lo entregó. Exactamente, él ya venía de, ya venía así. Ya venía de este coso. Y ya fui yo ya no me pudo hacer nada. Si usted que es su mamá no pudo hacer nada, yo que soy la esposa, pues yo creo que, pues no siento, le digo que no, no se puede, le digo. Y oye, dentro del programa yo ya entendí que yo no puedo. Claro. Yo ya me derroté ante el alcohol, le digo, porque yo siento que él es más fuerte, le digo, que yo, le digo. Ahorita yo me ocupo de mi vida, le digo, ocupo de estar yo bien, le digo. Estar yo bien, entonces están bien mis hijos, le digo, está bien él, le digo. Porque cuando él llega y quiere ahora sí que empezar a querer decir algo. La pelea. Digo, pues yo ahora le doy su lugar, le digo. Y ya no nos peleamos, ya mejor, pues es lo que hace, pues mejor se sale otra vez y se va, le digo. Pero pues no es mi culpa. Claro. Y usted ya hoy en día ya usted lo está viendo, le digo, que no es mi culpa de que la ande tomando, le digo. Porque pues yo ya le hice de todo, le digo, y pues no. Sí, lo que está a tu alcance, pero la decisión es personal y él únicamente la puede tomar. ¿Tú cómo has vivido este proceso de las treces? De las treces, pues igual el control de la herida de otro familiar. Ajá. Pues que ya, al igual que las compañeras, pues ya acepté que no puedo ante ese alcohol. Ajá. Este, aunque antes me culpaba también de algunos familiares, ¿verdad? Porque no podía hacer, pues nada por ellos. Este, me sentía muy frustrada. Este, pero aprendí aquí en el programa de que no los puedo controlar. Entonces, no lo, tampoco no lo causo. Ajá. Y no lo puedo curar. Así es, así es. Entonces, acepto este ahora, pues, con amor. Ajá. Porque sé que este, pues que ellos son enfermos. Y, pues, este, que, no sé, dice, pues que ahora sí que, como es la compañera, no puedo curar la otra enfermedad, pero, pues, estoy tratando de curar lo mío propio, ¿no? Sí, porque, pues, como aquí en el programa nos enseña que estando bien nosotros, van a estar bien nuestros familiares. Ajá. Porque, pues, antes yo, este, quería controlar esas bebidas. Ajá. O sea, puedo llevar yo más tranquila, este, sin tanto, este, culparme y sin querer tratar, tratar de que mis familiares, pues, que cambian. Claro, claro. Y, y, ¿cómo entienden, cómo, cómo logran entender ustedes la enfermedad del alcoholismo? ¿Cómo, cómo, cómo entienden que es algo que está fuera del alcance de ustedes? ¿Cómo, cómo explican en Alanon que alguien es un enfermo alcohólico? ¿O cómo explican la enfermedad del alcoholismo? Sí, pues, cuando se llega Alanon, se, se nos dice en ese primer paso que somos incapaz ante esta situación del alcoholismo. Y, a base de la literatura, que vamos leyendo diariamente, voy entendiendo que, que es algo que, que es una enfermedad que no puedo curar yo, pero que sí puedo ayudar. Ajá. Porque, ocupándome de mí misma, yo puedo ayudar o motivar a mi familiar a que él también busque ayuda. Claro. Cuando yo voy mostrando un cambio de actitud ante las, ante mis reacciones, porque yo siempre he sido de las personas que siempre estaba reaccionando. Ajá. Ajá. Ante la situación en la que me encontraba con mis familiares. Entonces, cuando yo voy cambiando esas situaciones, ellos a lo mejor puedan llegarse a motivar a buscar también una ayuda, porque ven el cambio de uno. Si yo no logro un cambio, yo creo que ellos tampoco, pues, no se van a motivar, porque si yo sigo siendo la misma, a lo mejor en mi grupo sí puedo estar muy bien y tolerando a las compañeras y todo, ¿no? Pero, pero llego a mi casa y vuelvo a ser la misma. Sí. De, de a gritar, a, a reaccionar, a esto y al otro. Pues, entonces, ellos, lo primero que van a decir, ¿a qué vas? Si sigues siendo la misma. Entonces, yo, yo tengo que trabajar en mí. Tengo que concentrarme mucho en mí. De, de, debo de olvidar, no en caso, no de olvidarme de dejarlos a un lado mis familiares, no, sino de concentrarme en mi persona, en mis defectos, en qué es lo que yo puedo mejorar. Claro. Para, para que así ellos vean esa situación. Mucho tiempo, yo desperdicié mucho tiempo de mi vida, a mi edad, 52 años que tengo, yo ahora veo cuántos años viví perdiendo mi tiempo, queriendo que las cosas se hicieran a mi manera, creyendo que si yo le decía, no, pues es así, yo quiero que seas de esta manera, yo quiero que me lleves a pasear, yo quiero que lo otro. ¿Cuánto tiempo desperdicié? ¿Cuánto tiempo en el doctor pasé? Porque hasta enferma iba a dar con el médico, no, pero fue por mis, mis defectos de carácter que vengo cargando desde niña. Algo que a lo mejor no pudo haber sido defecto en ese tiempo de pequeña, pero que al tiempo de adulta se fueron siendo más grandes y más grandes y más grandes, no, ahora ya lo veo como defectos. Pero si yo logro mantener un equilibrio en esas emociones, en esos defectos, pues no son tan malos, porque parte de ellos son buenas, ¿verdad? Pero si yo me excedo, como todo, en todo, en exceso siempre nos hace daño, ¿verdad? Si yo me excedo, pues ya me va a generar un malestar en mí y a los que están a mi alrededor también. Entonces, aparte de cuando yo entiendo que es una enfermedad y que no puedo con ella, que no puedo curarla, que no puedo controlarla, es cuando se facilita más mi recuperación. Claro, claro, claro. Y como dices, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra y en este caso, pues ustedes tienen que predicar con el ejemplo. Y el ejemplo es el que muchas veces hace que el mismo familiar acuda a un grupo de alcohólicos anónimos a pedir ayuda para él, ¿no? Porque está viendo que hay un cambio precisamente en el familiar. ¿Cómo, cómo, qué tipo de ejemplos, cómo le hacen para poderse controlar a ustedes mismas, para poder decir, esto no me incumbe? O sea, aquí no me voy a meter, aquí yo no puedo opinar, porque luego no hagas esto, no digas esto, no te portes así, no te, este, no grites de esta manera. ¿Cómo le hacen para poderse controlar a ustedes? Bueno, de mi parte yo me controlo, ahora sí que ocupo mucho la oración de la serenidad, más que nada. Y, este, pues me pongo yo a pensar, digo, no, pues yo no lo puedo, este, controlar. Yo no puedo estarme metiendo en la vida ni de mi esposo, ni la vida de mis hijos. Tengo que dejarlos ser libres ellos, si se tropiezan, se caen, se levanten de nuevo. Tal como yo lo hice, yo les digo a mis hijos, así como decía mi madre, porque siempre recuerdo una palabra de mi madre, que decía, yo ya la estoy pasando, pero ustedes apenas van. El día de mañana que ustedes lleguen a fracasar, a caerse, así como se cayeron, se levantan y vuelven a caminar, adelante. Y, este, pues yo les he soltado ya la rienda, yo ya no estoy al pendiente de ellos. No digo que no tanto, así que no me preocupo. Sí, me preocupo, porque ya un mensajito le digo, ¿cómo están, hijos? Bien, mamá, gracias a Dios. Como ahorita, gracias a Dios, mi hijo se salió a un viaje. Y ya dice, mami, ya voy a salir del autobús. Ah, ok, hijo, que te vaya bien. Dios te bendiga. O sea, madre, no te preocupes, claro que no me preocupo, hijo, le digo, solamente te dejo en manos de ese poder superior, que es Dios, le digo. Y yo sé que si Dios está contigo, nada pasará. Y es lo que le dije. Ahorita, pues, también le digo, estoy tranquila, no me preocupo, porque sé que él está bien. Porque estoy concentrada, como ahorita tenía que venir a mi programa y esto. No tengo permiso yo de estar pensando cosas malas. Igual como mi esposo. Yo tanto le digo, pues yo he estado en mi programa, pero ahorita él no buscó el programa del AA. Él buscó, ahora sí que él buscó a Dios. Sí. Y pues ahorita, pues, está en esa lucha. Está en esa lucha de que él me lo dijo, quiero dejar ya de beber, porque veo cómo tú estás saliendo adelante. O sea, él está viendo mi ejemplo. Claro. Ese es el ejemplo que yo le estoy dando, porque yo ya no le grito ni a mis hijos, le grito. Cuando mi hija mayor me dice, mami, tú ya no eres como antes. Digo, ¿cómo era yo antes? Tú me regañabas, tú me gritabas, no me dejabas salir, hoy dejas salir a mis hermanos. Es que estoy viviendo otra etapa, hija. Y discúlpame y perdóname que a ti no te traté de esa manera, le digo. Porque, pues, fuiste en el momento que, pues, estuvo en la enfermedad, le digo, que, pues, yo no sabía, le digo, lo que yo te estaba causando. Pero, dice, mami, dice, yo de todas maneras no te guardo rencor, dice, porque de todas maneras, dice, a como tú me trataste, dice, soy la persona que soy hoy, dice. Claro. O, bueno, gracias a Dios, le digo, pero, pues, ya ves que aquí aprendí, le digo, y hoy en día estoy aprendiendo cada día más, le digo. De soltar, le digo, ya ves tú, ahorita ya empiezas a salir, le digo, y, pues, yo ya no te estoy checando, ni te estoy diciendo a dónde vas. No, digo, únicamente sales y me dice, mami, voy a salir. Sí, está bien, hija. Que Dios te bendiga. Pórtate bien. Nada más lo único que siempre les digo, pórtese bien, no hagan cosas que no deban de hacer. Es lo único que yo les digo y se van. Claro, claro, pues, es empezar a, como dicen ustedes, a soltarle las riendas. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te controlas para poder decir, no te vistas así, no hables así, no digas esto, no vayas a esto, no? ¿Cómo le haces tú para poder, digo, debe ser difícil porque traen, es un hábito y se confunde el tema de lo que es la educación, hasta dónde llega la educación, hasta dónde llega la enseñanza y hasta dónde meterme en las cosas que no me importan. O sea, o que no me deberían de importar y dejar. ¿Cómo se dan cuenta dónde empieza esa línea divisoria o hasta dónde? ¿Cómo le hacen para poder soltar las riendas, como dicen? Bueno, primeramente yo aprendí leyendo la literatura, como lo comenta, pues sí yo era persona de que a veces cuando, como por decir, cuando delega uno con algunas cosas, era de que no hiciste así las cosas, esa ropa no te queda bien, ponte esto, tenemos una niña chiquita y en el programa he aprendido que hasta el niño, la persona más pequeña de la casa tiene también este... Independencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, eso lo voy aprendiendo aquí en el programa, este, que cuando le delego, delego cosas, este, pues ya no, no este, ¿cómo se llama? Esperar que las hagan a como a mí me guste. Claro. Ahora este, pues ahora sí que dejo que lo hagan y si no me parece, pues esto lo tendría que hacer yo. Igual, este, por decir, cuando ha habido, este, situaciones donde, donde no me tengo que meter, o sea, no, como dice, no me interesa, entonces me dejo de quedar callada. Por decir, con mis familiares alcohólicos, este, pues antes era de las que primero era la que prendía la mecha y ya después, este, ya no la encontraba. Claro. Entonces, ahora aprendo yo aquí en el programa que cuando tengo que mantenerme callada, tengo que mantenerme callada y, pues, en situaciones que me han surgido, pues ahora sí que platico con mi Poder Superior y en situaciones donde también ya, este, pues no hayo ni cómo hacerle, pues también tengo, este, mis compañeras que, que cuando no está una, está la otra para, para escucharme. Claro. Y, este, y, pues, ir respetando, por decir, tengo dos hijas y, pues, respetarles sus, sus, este, sus gustos. Claro. En lo que es la vestimenta, este, en sus estudios, igual estoy aprendiendo a no compararlas porque era mi defecto también, de que porque la grande era así, tú también tienes que ser así. Sí. Y, pues, ella se levantaba temprano, ella, este, limpiaba sus zapatos, o sea, tú también tienes que hacerlo porque, pues, la grande lo hacía. Ajá. Entonces, aquí en el programa he ido aprendiendo de que cada uno es diferente y darle, respetarle vaya. Su espacio, ¿no? Su individualidad, cada quien tiene, este, sus, sus propias percepciones. A veces, pues, todos, como dicen, son como los dedos, ¿no? Sí. Son de la misma mano, pero no todos son iguales y cada quien es, debemos de aprender a respetar. Y, bueno, afortunadamente es lo que trabajan todos los días en estos grupos de Al-Anon, en las sesiones y, bueno, pues, ya fuera de ellas porque es una comunidad muy grande que les ofrece literatura, que les ofrece otro tipo de grupos. Y, bueno, pues, eso les permite a ustedes expandir el horizonte de dónde se pueden aprender nuevas experiencias. Y, bueno, pues, la invitación para la gente que nos está viendo. Pues, que se den la oportunidad de asistir a estos grupos. A veces pensamos que si esa fruta no la muestran, ¿verdad? O no la dan. Decimos, no me gusta a veces sin probarla, ¿verdad? Y aquí también en Al-Anon a veces les decimos, dicen, no, ese lugar no es para mí, ¿verdad? Pero ya estando ahí y nos vamos dando cuenta que sí lo necesitamos. Claro. Abarca muchas situaciones, abarca mucho en lo que yo puedo recuperarme. Yo les comentaba, ayer pasábamos el mensaje a los maestros y les digo cómo nos ayuda este grupo para la superación personal a todos los niveles. Así es. Yo así lo he visto en mi persona, ¿verdad? Todos los niveles, cómo nos va ayudando a la edad que uno tenga. Cuando se es más joven y se entra a estos grupos, pues es mucho mejor porque nos vamos a evitar muchas lágrimas en nuestro caminar, ¿verdad? De la vida y vamos a tener mejor calidad de hijos porque vamos a tener algo mejor que darles. Porque a veces dicen que los padres tenemos a veces muy poco para dar y eso es lo que damos, ¿verdad? Pero aquí en Al-Anon vamos aprendiendo que tenemos mucho para dar, solo que a veces no lo sabíamos. Y ahí nos damos cuenta, lo damos a nuestros hijos y ellos también tienen lo mismo para dar a las futuras generaciones. Claro. Y eso va a, nos ayuda a que nuestros hijos en un tiempo futuro, pues no se vayan a las drogas, no se vayan en caminos diferentes, no busquen de lo que carecen en su casa, ¿verdad? Busquen afuera a veces con las drogas, con los amigos, malas amistades que dicen que ellos sí los quieren y que nosotros como familiares, como padres, pues no les tomamos el tiempo para platicar con ellos, para abrazarlos, para decirles cuánto los queremos, ¿verdad? Y ese tiempo, ahora yo lo he visto en mí, puedo darlo. Mientras haya vida, hay esperanza, nunca es tarde para empezar de nuevo, para demostrar lo que uno siente con nuestros familiares. Y eso puede dar un giro a nuestra vida. Claro, pues ahí está, ahí está la invitación. Dicen que no hay escuela para ser padres, pero bueno, pues aquí, en este tipo de grupos, ayuda mucho porque tienes otro tipo de herramientas psicológicas, mentales, todo lo que te ofrecen. Y sobre todo, la experiencia de otras personas que han pasado por el mismo lugar y que te pueden decir, mira, por ahí el camino es de esta manera. Así que bueno, pues la invitación con que nos vamos, invita a la gente a que asista a los grupos. Bueno, pues más que nada, pues yo le invito a todas las personas que, pues, cuando escuchen este programa, que se den esa oportunidad de asistir a un grupo, que busquen ayuda, como yo les digo, busquen ayuda. No se queden ahí donde están, hagan este, para sacar adelante a la familia, más que nada. Ahí uno se va dando cuenta, si tú quieres estar con esa persona, si tú ya no quieres vivir con esa persona, tú te das cuenta que si quieres estar en donde estás viviendo o quieres salir de ahí. Y pues, para mí es mejor salir de ahí donde estaba viviendo y vivir feliz, porque de eso se trata la vida. Hoy en día yo veo que, pues, la vida es diferente, que todo momento hay, como hay tristezas, hay alegrías. Y eso es la vida, vivirla feliz en el momento que está uno viviendo. Claro. Ese momento es la felicidad y disfrutarla al 100%. Como dice el lema, él solo por hoy vivo feliz. Y pues, ya es lo que les doy la invitación a todas las personas que, pues, se acerquen a un programa a buscar el ayuda. Claro, pues, ahí está, ahí está, ahí está la invitación de Alan, ¿no?, para que usted asista. ¿En dónde pueden asistir? ¿En qué lugares? ¿Dónde hay grupos? A ver, platícanos. Adelante, adelante. El que diga, el que diga. Grupo Felicidad en Castillo de Tiaio. Ajá. Sesión a lunes, miércoles y viernes, de cinco a seis y media. Grupo Nuevo Amanecer en Poza Rica. Y allá latín también para los jóvenes. Ajá. Se sesionan en los grupos a la no primera tradición, los sábados desde tres a cuatro. Grupo Alegre, Iguatlán de Madero. Sesionan los martes y sábados de ocho a nueve y media de la noche. Grupo con enfoque en hijos adultos. Se sesionan los domingos de cinco a seis y media. Y grupo de Coyol Norte, viernes a las cinco a seis y media. Ok, pero también tenemos en Tihuatlán, en la Uno Puebla, en donde más, en Papantla. Paso del Pital. Paso del Pital. Bueno, pues todos estos grupos, allá aparece un teléfono de WhatsApp. Si usted quiere más información respecto a los horarios de sesiones y los días, puede mandar un mensajito ahí en pantalla. Usted puede ver ese teléfono de WhatsApp. Y con todo gusto le van a dar más información respecto a cuál es el grupo más cercano. El día de hoy transmitimos desde la zona norte del estado de Veracruz. Estamos en Poza Rica, pero si quiere usted también información a nivel nacional, este es un programa internacional. Así que, bueno, pues ahí en el intro hay un teléfono 800 en donde se puede comunicar y puede preguntar en la República Mexicana cuál es el grupo más cercano. Ya sea que usted esté en Yucatán, esté en Baja California, esté en Oaxaca. Ahí le pueden informar del directorio nacional para que sepa cuál es el grupo más cercano a usted. Y a nivel internacional le pueden dar el teléfono también en Estados Unidos para que pueda hablar y ahí le den más información al respecto. Este programa está diseminado en más de 160 países. Y, bueno, pues mucha gente a través de estos grupos está salvando su vida con esta psicoterapia grupal en donde se reúnen una hora y media al día. Y con eso, pues agarran una nueva fuerza para vivir. ¿Con qué nos despedimos esta semana? Bueno, yo les digo a todas las personas que nos están escuchando que asistan a los grupos de Alanón. Alanón es algo muy bonito, muy hermoso en lo que uno va cambiando las lágrimas por sonrisas. Va cambiando esa comunicación con nuestros familiares. No cuesta nada, es gratuito. Solamente son aportaciones voluntarias. Se guarda el anonimato. No se habla de lo que nos cuentan ahí las compañeras, ¿verdad? Se anda dibujando por afuera. No. Todo se queda en las reuniones, ¿verdad? Que tengan esa confianza, esa plena confianza de asistir y de que van a cambiar su vida. Van a cambiar su vida para mejorar. Y lo más importante es quererlo. Quererlo. Querer cambiar. Querer salir de donde estamos en ese hoyo que a veces nos encontramos. Lo importante es salir y ver que hay más oportunidades afuera. Que nos están esperando para cambiar mi vida y ser más feliz. Hoy lo puedo decir. La comunicación es mucho más diferente con nuestros familiares, con nuestros hijos. Y es algo bonito, es algo hermoso que les puedo dar de testimonio que ha cambiado mi situación familiar. Y yo los motivo para que asistan a Alanón. Les va a cambiar su vida. Pues ahí está. Ahí está la invitación. Les agradecemos mucho que se hayan conectado esta semana a esta transmisión. En esto es Alanón, el programa para la recuperación de los familiares de los enfermos alcohólicos. Y como les digo, ayúdenos a compartir esta transmisión para que más gente pueda llegar, pueda conocer, pueda ir por una información que, como dicen, no les va a costar nada. Y posiblemente ahí el único que puede decidir si se queda, si quiere seguir yendo, pues es la persona. Es una decisión muy personal. Así que bueno, pues agradecerles a ustedes también que hayan estado como cada semana aquí a las 9 de la mañana transmitiendo este mensaje. Y bueno, pues los vemos la próxima semana en Esto es Alanón. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Gracias. 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 Gracias.